¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Perdí! ¡No! ¡Perdí! ¡No! ¡Perdí el monje! ¡Perdí el monje! ¡No! ¡No me jodas! ¡Ha perdido el monje! ¡No! ¡Perdón! ¡Ha perdido el rey! ¡Ha perdido el rey! ¡Ha perdido el rey! ¡No te creo lo que ha pasado ahí, tío! ¡Qué salado! ¡Ha perdido el rey! ¡Pero qué coño! ¡No te creo! ¡Qué fail! ¿Otra vez un fail? ¿Dos fails en un mes? ¿Dos fails en un mes? ¿Dos fails en un mes? ¿Por qué, Jera? ¿Por qué? ¡Acaba de perder el rey! ¡No puede pedir restart! ¡Hala! ¡Qué salado, tío! ¡Qué salado! ¡Ha perdido el rey frente al castillo! ¡Justo donde va el rey a explorar! ¡Justo donde va a explorar el rey de Jera! ¡A la ciudad de Tato! ¡Y se encuentra con un castillo adelante de Tato! ¡Y Golden Pit, tío! ¡Mira qué lindo mapa! ¡Qué lindo mapa el de Golden Pit! ¡Se arriesgó muchísimo, Jera, al ir a explorar a Tato! ¡Y mira lo que pasó ahí! ¡Puff! ¡No puedo ser! ¡No puede 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 ser! ¡Ah! Tato también le pegó muy bien a Tato, ¿ah? Porque el castillo le salió justo delante del oro ¡Ah! ¡GG, tío! ¡GG! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah!